Muy buenas a todos y esperen un minutito que va a ir un poquito de lag porque recién inicio el Minecraft Antes que nada chicos, pasaron como 4 días desde la última grabación que hice Estuve entrando y saliendo del Minecraft así es periódicamente, matando algunos bichitos y buscando un lugar para hacer la casa Ahora saldremos de esta cueva que acabé por una sucesión de hechos bastante tragicómica Porque parece ser que hay unos Endermans que te teletransportan Bueno, el tema no era empezar en este lugar pero me di cuenta que metí el mod Embers Que son todas esas cosas que se están moviendo ahí que están me doliando el Minecraft ahora mismo cuando estoy entrando Pero me he dado cuenta de algo Y es que, por cierto, después les voy a mostrar mi inventario Uy, va petado Pero es porque recién inicio, vale Quiero esto, ese ore de ahí Porque básicamente No quiero bajar porque Si bien ya elegí el lugar donde hacer la casa No es el mejor Sí, estuve muriendo varias veces No es el mejor lugar para hacer la casa Así que No es el mejor lugar porque básicamente todo bicho que está aquí es de nivel 10 Y me peta el cacas Vale, esto es redstone por cierto, no sé por qué está así pero es redstone Morí muchas veces porque el nivel de los bichos aquí es muchísimo Eso de ahí arriba va a ser mi casa chicos Me puse un poquito en creativo Sí, ya sé, no tendría que hacerlo Pero eso de ahí va a ser la estructura de mi casa Así que me di un permiso Para dejar marcado eso ahí arriba Y va a ser un árbol de Uy Un árbol de Yggdrasil Bueno Un Yggdrasilian Voy a bajar un poquito los chunks porque me está yendo medio petado Uy Se me desconectó algo Y volvió Vamos todavía Eh, tema Necesito subir a esta montaña para saber dónde estoy ubicado en el mundo Les va a parecer raro pero es así Lamentablemente no sé dónde estoy Hay momentos en este juego donde no tienes ni la más pálida idea de dónde estás Sí, todas mis muertes fueron aquí arriba No miren el minimapa No existe el minimapa ese, ¿vale? Tampoco todos esos puntos de muerte que están así He estado Vale Le he estado pasando muy mal fuera de cámara Ahora van a ver que mi conocimiento de muerte es buff Muchísimo Porque me he pasado más muerto que vivo Han pasado cosas extrañas He terminado en una dimensión Esos mini altares que están por allá Que ven ahí al lado de la casa Es un Uy Es Es un portal en realidad Mimético Que te lleva a otra dimensión Donde hay dos puertas Una caída al vacío Que si podemos iremos aquí porque quiero mostrarles todos En parte Saqué una shaker box y me traje todo lo que tenía allá Acá Después lo pondré en cofres Como este que tenemos aquí Donde pondré toda la porquería que conseguí Entre ellos conseguí Un encantamiento de stone stone soul bone Todo esto de matar zombies Pero los tuve que ir matando muy de a poquitito Porque Básicamente no tengo yo la capacidad De matarlos mano a mano A los muy cabrones Así que Estuve Estuve Con mucho sufrimiento Y dolor En los últimos capítulos Esto me lo dejó Un Es una muñeca Del armor Workshop Yo sabía que Me Podía andar Básicamente Estuve jugando Bastante fuera de cámaras Para poder hacer Traerles el episodio De hoy Ya tener elegidas Una zona Y muchos se preguntarán ¿Qué hago aquí? Pues es la casa de un comerciante De un comerciante oscuro Me dice que hay monstruo cerca Ah Se hace cual Pero Por cierto Los bichos de nivel 10 Quiero mostrarles algo Pim 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 Tiene 160 de vida Y el muy cabrón se regenera ¿Vale? Así que Si se preguntan ¿Por qué estaba tan mal? Es porque Los bichos están demasiado fuertes ¿Vale? Vamos a tratar de matarlo Me dejó un alma tú Que las armas El espíritu eterno Sigue para ser Un infernal evil pumpkin Una Death totem Y un Infernal evil pumpkin No entiendo para qué es Una lámpara Vale Esto es para invocar a un bicho Of summoners Vale Instale un par de modsitos más Creo que ya me voy a quedar Con los mods que tenemos Hasta el día de hoy Le pregunté a un amigo Unas cosas Estoy aumentándome La fuerza Para ir aumentando un poquito La fuerza Por golpe La inteligencia me da Y la destreza Bueno El tema En skins Me he puesto más de estas perlitas Supuestamente Yo puedo agarrar uno de estos Quitarme Estas perlitas De aquí Estas cosas de aquí Y si mal no tengo Vale No, no se puede Básicamente Ahora me estoy pudiendo Poner estas cosas Aquí abajo Pero no se Multiplicador de mana Un cierto por ciento To open guy Right click Vale No se bien Como usar Estas cosas Creo que se ponen Dentro de un arma Pero esto Pasive skill tree El pasive skill tree Es un mod Que vamos a ver Dentro de poco Pero Lo que quiero hacer El día de hoy Antes que nada Es Mostrarles Lo que voy a hacer En la casa Conseguir un poco De hierro Porque quiero hacerme Un pico mejor La verdad Las cosas como son El tema es que Claro Hay tanto bicho En la parte de afuera De mi casa Que por cierto Voy a hacer una cosa Porque Una de las razones Por las cuales Quería hacer episodio Hoy Es para poder Quitarme esto Remove 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 Todas las muertes Una detrás de la otra Mis hermanos No se porque Me parece entachado Pero Bueno Ponele que esta bien Así No se Dimension Options Closed No se porque Me parecen Están por distancia Este es otro Muerte Vale También hay un Pabajo Por algún lado Que estuve Explorando Y tengo que fijarme Y tengo que fijarme bien Porque Están apareciendo Muchos de esos Zombies Infectados Y tengo miedo De que la generación De aldeanos No esté bien Como tal Hoy va a ser un episodio Corto Porque Simplemente Quiero mostrarles Esas cosas Y pirarme También También necesito Decirles Que voy a buscar Estar buscando Un tipo de madera En específico Más que nada Sus saplings Para poder hacerme Una granja de madera Un poco más Tocha De lo normal Para el siguiente episodio De ser posible Y poder Empezar a hacer Lo que viene siendo El árbol Me va a tardar Voy a tardar Para hacer esto Muchísimo Pero Planeo Subirle los pisos A esa casa Y hacerme una casa Ok Ya ven que lo que sea Me mató Eso fue Una Una simple rata El problema Que El nivel De Los enemigos En este En este lugar Donde estoy Es demasiado Alto Por lo tanto No estoy Podiendo Sobrevivir Ni siquiera A esta cosa De aquí Asquerosa Ah por cierto Me salen tréboles Del suelo Vale Uno más Uno más Uno más No me toques Uff Que dosgueo Que dosgueo Total Ojo Para hacer la nariz Me encantó Su madre Que se Esto Bueno El tema Continúen Esto es ¿Por qué conseguí Clovers? Ah Son Estas cositas De aquí Interesante Bueno El tema Esta de aquí Va a ser Mi casa Mi hermosa Suculente Y todopoderosa Casa El tema Es que Van a ser Dos árboles Gigantes Y en sus raíces Van a tener Biomas Enteros Vale Así que Va a ser Va a ser una temporada Muy bonita Muy grande Ahí Eso de ahí Les voy a mostrar No sé si hacerlo ahora Porque primero quiero conseguir El hierro Porque la primera vez Que salí de esa dimensión Me salí fácil Hipotética Es cierto Estoy un poco Subnoliendo Porque vengo de trabajar Si Esos son los bichos Que me mataron En la anterior Y no pude contra uno Mucho menos contra dos Así que nos largamos Ahora Ahora volvemos Ahí Les voy a mostrar Primero lo de la dimensión Que les quería mostrar Si nosotros Nos ponemos Aquí Pasa esto Vale No funciona No sé por qué No funciona Vale O sea La primera vez Me teleportó Pero bueno No pasa nada Esa A ver Si voy a otro Ahí Ese bicho No lo quiero tocar Uy Por cierto Me dijeron Que esto es un desafío Vale We need to Skype Before the Talmorph Find Usual In that room We could not say We were So Maybe One day One Honorable man Will net Need for His battle Aceptar No sé qué pasó ¿Me puede llevar este libro? Oh sí Me llevo esto también No sé si sirve para algo Pero yo me lo llevo ¿Saben? Una Simplemente una ruina Y los estandartes Para hacerme un escudo Quedan Divinos Vale Quiero ver Por qué La que me teletransportó Al lugar que les digo Está Ven Ahí va Pasó esto ¿Vale? Me llevo Esta es distinta Ok Esto de aquí Son agujeros ¿Vale? Y esto es una Dimensionador Peque de pensión Para Liviano Ok Vale Eh Yo no puedo pisar Como tal esto Porque se cae ¿No? Ah no Es un bloque ¿Tú? Fábrica de la realidad A ver ¿Lo puedo llevar? Capaz me lo puedo llevar Eh Ojo O sea Tenía rest Uy No puedo salir Perdón No Me cago en diez Eso es un lepisma Bueno El tema Si morimos aquí No perdemos las cosas Pasa esto Vale Era un puzzle ¿No? Ahora que lo estoy pensando Terminas en esta dimensión Tan extraña Con ese ojo Ahí gigante Arriba Que todo lo ve Y Eh Miniatura Si Va a ir medio Lagueado Porque Da mar de partículas Pero Vale Yo La miniatura La voy a sacar Ahí Ponele Vale Después Recuerdenme Que saqué Una miniatura Y el tema Es que hay unas entidades Que son esas de ahí Que en realidad Son Ojos Pero si tú Mueres aquí Así No, no mueras No mueras No mueras Vale Primero No tienes daño Por caída En esta dimensión Es medio raro Estoy viendo De que no aparezca Uno de esos ojos Porque por ahí Muero por esos ojos Pero debajo Hay unos bloques Muy extraño No sé Que altura estoy Pero sigamos bajando Aquí está Vale Estos bloques Son portales Vale Que ahora sí Me llevan a mi mundo El tema Es que me llevan Tan lejos Que tengo que hacer Así Que tengo que hacer Así Y volver a un punto Cualquiera Vale Dije Volver a un punto Cualquiera Creo que hay esto ¿No? No Espera ¿Por qué? ¿Por qué? Vale No sé por qué Vale Volvieron mis cosas Pero no sé No sé en qué Posición estoy Vale Estoy Al menos 26.000 Vale Estamos Uf 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 Uy Uy Vale Eh Volvemos Volviste Volvimos Vamos Todavía Bueno Básicamente Eso es lo que pasa Ahora Eh Sin más preámbulos Creo que ya les puedo mostrar Ahí no es Estos son Me acabé de disparar Estos son huevos de araña Vale Que nos lo podemos llevar No sé por qué Pero Es un huevito Y Eh Lo que quiero hacer Ahora Antes de que se generen Es poner antorchas Aquí debajo Vale Todo esto Era un Siguen ahí Vale No sé por qué Son dos bichos Con pociones Pero creo que Se están pegando Entre ellos No 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 A ver Puedo hacer La típica De Eh Llevarlos A un lugar Vale Todavía no me persiguen Si Me Me están tirando Potis Vale Pero el tema Es que esos dos Me van a partir La cara Donde me ataquen Donde me enganchen Eh de cosas. Nos llevamos esto. Está la chica arquero que si le pegan un frasquito un frasquito al arquero. Uff. Me desarmó de un golpe. Vámonos de aquí. Vamos a ir directo para allá. No pasa nada. Ya me dejó de perseguir al señor. Espero. Creo. Siento. No. Todavía no. Pero voy a poner las antorchas que quiero poner y ahora les muestro la otra cosa tan maravillosa que encontré. de ser posible, ¿no? Hay otro aquí. Vale. Por cierto, no me voy a enfrentar a los bichos en este punto. Bueno, ¿cómo corren? ¡Al agua! Perfecto. Aquí voy a tener más chance. ¿Por qué corren tanto en el agua, men? ¿Por qué corren tanto en el agua? Adiós. Carajo. Bueno, por cierto, me subí las habilidades de la muerte y ahora cada tanto me puedo teletransportar muy seguido a... ¿Por qué están ahí? Vale. Tengo dos problemas. La primera. Me pica el pie. La segunda. Agarramos esto. Bajamos. Quiero ver si puedo... Bueno, están perdidos. Estoy buscando porque yo... Vale. Voy a ver si los puedo matar porque quiero... Vale. Vale. Ahora entienden por qué... Básicamente... Sí. ¿Por qué hay tantos puntos de muerte en mi vida? Pues... Por estos mamones. Mamones. Que... Se mueven rápido, pegan fuerte y me doblan en casta. Y además lo más gracioso es que creo que hay uno más. Bueno. Vámonos para arriba. Listo. Vámonos de aquí. Ah, no. Es el invisible que se vuelve invisible cuando me golpea. Ok. Hay... Tiene que haber un punto señoras y señores donde pueda sumergirme. Ojo, ojo. Se están pegando, se están pegando. Se mataron. ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? Quiero más. Pana, ¿qué me mató? Pues... Ahora entienden por qué se pone tan difícil el Minecraft para mí. Básicamente le quiero mostrar... Una cosa. Ok. Eh... Mis cosas están para allá. Nada. Que quiero entrar a un lugar y no voy a poder. Ahora estoy viendo porque hice mal los cálculos y hice un pa' abajo. Y si... Voy pa' abajo donde tengo que ir pa' abajo me mato. Eso es una aldea horca. Tendría que cada tanto ir y volver a mi... A un punto normal. Es aquí, ¿no? Es aquí. Vale. Nos quedamos con esto y ahora supuestamente puedo subir. 25 minutos para esto. 23. No sé. Básicamente les quiero mostrar... Es un episodio corto para mostrarles lo que hay aquí debajo. Aquí. Me gustaría poder meterle agua al agujero la verdad. porque... Vale. Es este de acá enfrente. Vale. Y ahora supuestamente si avanzamos para este lado y pico... Pico sin perder la compostura de lo que estoy picando. Me cacho en 10. Ay, Dios. Tengo más... Yo sabía que la piedra me iba a servir para algo. Guau, guau. Vaya, kitchen. Va, va. Por cierto, antorchas. Que aquí sí las voy a ir poniendo porque los muy cabrones me van a partir las nalgas donde se sigan generando tantos aquí. Así que unas antorchicas para que no se generen tantos y tirando. Bueno, te vi, te vi, te vi. Por cierto, estas arañas son lo peor que hay, eh. Parecen en todos lados. Te revientan, cosa mala y a veces le salen moscas de adentro cuando las matas. A esta no, por ejemplo. Bueno, esto sale... Esto es de un mod no principal pero de un mod que hace bastante quiero jugar pero me parecía súper molesto y es súper molesto. No los voy a no los voy a engañar. 23. Estoy... Tengo la cuenta de de los minutos. Un momento, quiero ver porque yo... Vale, sí, ya casi. Vale, chicos, estamos vamos... De vuelta, sí. Volví un día después después de cambiar 12 packs de texturas y no sé qué otras cosas más pero hemos vuelto. Básicamente bajé por la cueva que vieron recién. ¿What the fuck? Ah, que ahora los usuarios tienen animaciones. Bueno, el tema cambió el pack de texturas. Lo que hice también fue... Esperen un minutito que no estoy escuchando bien en el juego y no sé por qué el tema. Eso de ahí para los que sean muy buenos en el tema bueno, para los que usen sus ojos y vean el minimapa hay un bioma hay lagos de lava hay un bioma ahí adelante recién inicio el minecraft otra vez así que va a ir medio petado vale los sores tienen animaciones señores básicamente eso de ahí es un bioma de es un bioma de arcoiris de estalactitas y estalagmitas de arcoiris así que los son... hola hola macho los sonidos ahí están gracias el tema si nos acercamos ahí no quiero mucho porque creo que eso es un dragón vale eso es un bioma de arcoiris el cual cuando tengamos más vida y más supervivencia vamos a entrar tengo miedo porque hay mucho ruido a que me la van a meter así que vamos a saliendo de aquí y seguimos con el episodio que viene el episodio bueno básicamente quería mostrarles eso antes de terminar este episodio vamos a salir y nos vamos al siguiente episodio así que nos vemos mañana o pasado para ustedes yo voy a aprovechar hoy que tengo libre para grabar varios episodios eso es hierro así que nada chicos espero les haya gustado mucho de ser así dejen un buen like y nos vemos en la próxima chau chau ahí va a ser donde ponga todas las máquinas y todo así que se van a ver de colores bonitos chau chau